Bienvenidos, un día más a OnlyRams, también estamos en directo, lo digamos que alguien quiere basarse en algún otro momento, pues lo tiene en la descripción del vídeo. Vamos a seguir con lo que dejé pendiente, he fallado, he fallado, sé que he fallado unos días, pero es que he querido esperar a la ocasión de volver a hacer directos para hacer estos vídeos en directo, ¿vale? Vamos a reaccionar a la segunda parte de qué es lo que pasó con la Bollies Life East Coast Squad, ¿vale? Esa squad que a muchos de vosotros os gustaba ver, que a muchos de vosotros os gustaba que reaccionara a ella y que desaparecieron, simplemente desaparecieron. ¿Qué pasó? Que se disolvió, esa squad se disolvió, lo que vimos en el primer vídeo es que se formó por Nick Breeze, Nick Breeze lo empezó todo y luego Nick Breeze se fue, Friega también estaba, Friega se fue y se quedaron los cinco que eran los conocidos de la East Coast Squad, que eran pues Austin Mills, Clamgott, Duke y Sack. Creo que los he dicho todos y si me dejo alguno, lo siento. Así que nada, vamos a ver la parte 2, ¿vale? Vamos a ver la parte 2, ya dije, 200 likes, subimos la parte 3 y vamos allá. Bueno, obviamente todos los que estéis viendo esto en YouTube, pues que se suscriban, que dejen el like, que tal, 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 al lío. Bueno, un resumen. Este tío es una barbaridad. Este tío está metido en todas las mierdas de baloncesto de este mundo. Este tío está metido en The Next Chapter, estaba metido en Bully's Life. ¿Este tío quién es para llegar ahí? Madre mía, cómo volaba esta gente, ¿eh? Y vuelan. Bueno, Slim, creo que no he dicho antes a Slim. Venga, parte 2. Tengo ganas de verlo, ¿eh? Tengo que decirlo, tengo ganas. Vale, partido contra este. O sea, este contra el oeste. Las dos squads más tochas que hemos visto de baloncesto, ¿vale? Acaba de poner el vídeo. Sí, acabo de poner el vídeo ahora mismo. Lleva un minuto. Vamos a ver cuáles eran las preocupaciones de este señor. Vale, o sea, que digamos que la preocupación era que el equipo del este no estaba pensado para competir, sino estaba pensado para... Show. Y ya. Show. Punto. No había más. Claro, es que eres un equipo de espectáculo. Es como los Glovertrotters. Y te tienes que enfrentar a los Lakers. Pues... Sí, efectivamente. La gente edita los fallos. Más de los que os pensáis. Especialmente en TikTok. En favor del algoritmo de YouTube. Claro que queremos hacer el video más divertido posible para ustedes. Así que, viendo esto live, el juego era un poco más lento. ¿Sabes? Un juego más largo. Y en eso, ¿sabes? Fue muy miedo de que la gente ve a estos chicos en una luz totalmente diferente. Y no es decir que estos no son buenos jugadores básquetbol. Es solo el mindset de ir a los eventos de baloncesto que estábamos... Es eso. Es que no son jugadores de baloncesto que digas... Qué buen jugador de baloncesto. Qué completo eres. No, no. Eres un super showman de baloncesto. Que no es lo mismo. El show. O sea, no buscas mover el balón. Lo que buscas es casual. Cuando vamos a un juego que es para dinero. Y estás jugando contra la squadra de West Coast. Que está montada con grandes jugadores de baloncesto. Así que, en octubre de 1, 2021. Tengo un teléfono de Scottie. Y él está diciendo... El juego de West Coast está pasando. Vale. Ah, este lo vimos, ¿eh? Este video lo vimos, tú. Qué barbaridad de gente, ¿eh? 2021. Mira ese. Me acuerdo del pago del mortal. ¿No estaba Frank Nitti en ese equipo, en el del oeste? Y White Iverson. Vaya equipazo, loco, ¿eh? Vaya equipazo el oeste. Esto iba a ser un partido de streetball. Lo pone ahí en el texto. Y no lo fue. Fue algo más. ¡Ey! Madre mía, lo de Slim, tío. Sobrehumano, lo de Slim. White Iverson, una leyenda, ¿eh? Del streetball. Y César. Y perdieron. Buah, se llevaron un 3-0, ¿eh? 3-0, loco. Pues eso, que iba a ser un partido callejero y no lo fue. Fue una guerra. Hay jugadas. Pero esto es el debate de siempre. ¿Qué prefieres ver en YouTube? ¿No? O sea, vosotros, que estéis viendo esto. ¿Qué prefieres ver en un vídeo? Baloncesto como tal, es decir, jugadas, que se mueva el balón, un bloqueo, un pick and roll, un cambio de defensa, tal, eso. O que uno te mete una canasta, el otro le responda, que le meta la canasta, el otro le responde y que haga show. ¿Qué prefieres ver? Ahí está el eterno debate, ¿no? Y eso fue el final, casi ya, ¿eh? Eso fue lo que disparó la... Lo que encendió la chispa. Les ganan 3-0 y pasa eso, tío. ¿Cómo son los americanos, tío? Norteamericanos. Eso es verdad, o sea, por mucho que fueran peores que los de la West Coast, la East Coast Squad era más viral que la West Coast. La East Coast era súper viral, estaban a tope. Todo el mundo los veía. Parte 2. Siguiendo adelante. O sea, estaban... Bollies Live les pagaba un sueldo y tenían que ir a hacer algunas cosas, ¿no? Para ellos. Vale, esto fue... Estamos para... Qué bien que me sitúe en esto así, porque esto lo sabemos. Chris White se discutió con Nick Breeze. Todo este follón. Entonces ficharon a Chris. Dos runs. And it went great. Let's go, Jackson. Outside. That's what we'd like to see, man. Let's go there. Let's go. terminó siendo exactamente lo que necesitábamos directamente después de la campeonato occidental para volver a la calle y competir y volver a la carrera con lo que estábamos haciendo ahora mismo a nivel anímico esto es una barbaridad esto es una barbaridad pero barbaridad esto no es normal pero volviendo a la carrera y volviendo, definitivamente se asombró a la gente ¿Quieres cuál más disfrutón ahí que lo digas tío? y que lo digas Uy, uy, uy ya empiezo a ver los problemas aquí, eh o sea, Bollies Life como que tenía los derechos de todo, de la Iscos Squad porque ellos les pagaban, pues vale, yo te pago pero tengo los derechos, cosa que me parece normal y ellos como que vieron que la cosa estaba funcionando demasiado bien y decían, oye, pues nosotros queremos un poquito para nosotros, ¿no? o sea, mmm ya empiezan los porcentajes bueno, para asegurar su futuro bueno, para asegurar su futuro canal y no estar bajo la umbrella de Bollies Life la razón por la que trajo esto a la historia es porque claro o sea, querían tener como un porcentaje de propiedad de lo que están haciendo pero no lo podían hacer porque estaban con Bollies Life estaban en nómina con Bollies Life, ¿no? y... y claro, pues quisieron crear un canal pero el canal se llamaba Bollies Life Iscos Squad o sea, seguía siendo lo mismo porque si no, claro, hay un conflicto de intereses ahí no sé parte 2 pero... todavía tuvimos un trabajo que hacer y ninguno de los jugadores iba a dejar esta situación ¿qué pasó con Carlos? Carlos sigue jugando con Nick de vez en cuando lo que pasa es que ya sabéis que el canal de Nick está abandonado prácticamente y que lo que sube tampoco pega nada entonces... Carlos sigue igual Carlos sigue igual lamentablemente la estrategia de Nick le funcionó una época y esa época pues ya pasó sinceramente creo que la época de Nick ya ha pasado eh... es normal que la época de Nick ya pase igual que pasará la mía igual que pasarán... pues todas, ¿no? entonces... lo único que bueno puedes hacer tú que dure un poco más depende de ti que dure un poco más o que dure un poco menos, ¿no? y en el caso de Nick pues quiso que durara poco porque se acomodó a ver como estaba supongo que el canal sigue... le sigue generando millones de visualizaciones cada mes porque al final los vídeos que tiene son increíbles los de los principios y yo creo que ya se ha acomodado no es el mejor solo esta vez solo esta vez a través de nuestra obligación de postar los de los parques en el canal principal estuvimos simultáneamente creando nuestro canal del norte o sea que jugaban y a la vez sacaban vídeos para el canal el nuevo que habían creado aunque los negociaciones en relación con el canal de la East Coast no acababan de la manera que no queríamos que Balz Life siempre quedó un buen lado con nosotros en talks de potenciar un giro en el futuro comenzando a Balz Life East Coast League ¡Vamos! 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 A ver lesiones ¡Ah! Esto este vídeo este vídeo este vídeo mío se hizo muy viral ¡Vamos! O sea que se volvieron muy oscuras las las parranks los partidos se volvieron un poquito complicados pues cosas como esto o sea esto Poco le pasó a Slim Poco le pasó Con lo que le estaban haciendo Poco le pasó Se volvió muy tóxico El pavo del machete El pavo del machete, ahí lo tenéis Bueno, le ha tirado ahí un poquito a Nick Básicamente, así para resumir Un poco lo que ha dicho, por si alguien no lo ha entendido Aunque bueno, está muy bien subtitulado Ellos, claro, había a la vez Paralelamente que ellos hacían su contenido Había otros creadores de contenido, en este caso Nick Briz Aquí se refiere a Nick Briz, aunque no lo menciona directamente Esos creadores lo que hacían Era fomentar un contenido Violento Es decir, mucha discusión, trash talking Peleas Que para el show está bien Para el que entiende cómo funciona el show Es divertido, porque lo entiendes como lo que es Show Pero no todo el mundo entiende que es show ¿Vale? No todo el mundo Igual que mucha gente Cuando yo reaccionaba a Nick Briz Me decía que yo fomentaba la violencia Y es como No, esto es un espectáculo Si yo veo un De esto de boxeo No estoy fomentando que dos personas se peguen Y que ojalá todo el mundo se pegara No Estoy viendo un espectáculo Yo lo diferenciaba Pero hay mucha gente que no Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente veía los vídeos de Nick Etcétera, etcétera Donde se decía la gente de todo Iba cualquier tipo de persona Iban a ver a esta gente Algunos no sabían bien bien quiénes eran Y querían hacer lo mismo Que en un vídeo de Nick Y es liarla Y te viene un tío Como es este de aquí Con un machete En la mano Con un machete No es broma Lo tiene ahí El machete O sea, digamos que se hizo Como una corriente de toxicidad Que no estuvo Bueno, es lo que hay Uy Publicidad No quiero publicidad Está muy bien Está muy bien Vale, vuelven de las navidades Con los turrones Ese vídeo estuvo muy guapo Esa run estuvo muy guapa, tío En este momento Una plataforma de contenido Se invirtió mucho en el streetball Caffeine Esto era un Twitch malo Esta plataforma era malísima La de Caffeine Se volvieron un poquito más profesionales Gracias a Caffeine Supongo que tendrían la financiación ¿Hace cuánto se separó? Pues dos o tres años Mira, mira, mira La lesión de Clamps Clamp God Ahí la tienes Grado A Eso que es un tercer grado O primer grado Y otro lesionado Tuvieron que comentar Porque no podían jugar Porque estaban lesionados Era el primer partido En la plataforma esta de Caffeine Que supongo que les pagarían un dineral Por hacer el contenido Contra Kahn Wilder Que le va a que flipas ahora A Kahn Wilder Oye, paso La Liga La Liga After the Zone 6 game We went back to posting On the East Coast channel By this time We had a pretty good Subscriber base On that channel And Scotty came to us With a new vision He wanted to start A new series Called The League The series was going to Document a full season Of us playing Against a lot of other pros From Tampa We were having practices We were having game days The storyline was really good It was very inspirational I always found myself Bueno, estaba bien el tema Era como una liga, ¿no? Como lo de mi temporada, ¿no? These guys can really play They just have to do The entertainment part Well, now is my time To make sure That my truth comes out What you got Players were rallying behind each other And the chemistry was starting to go back up And things of that nature Por eso se está escuchando, ¿no? Chegíme ¿Cómo? ¿El principio del fin? Pues parece que tenemos ya El por qué La Bollies Life East Coast Squad Se separó El dinero Ahí tienes el por qué El dinero, tío Se casó Austin Mills Scottie se pira de Bollies Life Y monta The Next Chapter con Friga Y Slim se piró Y se fue por su cuenta Que no le ha ido mal del todo Está jugando en China, creo O sea Está hablando de que tiene Una estabilidad económica Y dice que se acaba de comprar una casa Y ahora tiene una novia nueva Una mujer nueva Se ha vuelto a casar I felt like it might be selfish of me to do So I stayed with a stable income But I definitely struggled with the thought of Should I stay? Should I go? What's the right decision? This is the video y'all been waiting for Got my boy Scott here with me today, man What's up? My cameraman My brother, you know what I'm saying We've had like 14, 15 months of just traveling around Playing basketball at the parks And obviously a lot of great moments happened A lot of bad moments as well Hanging out with my boys You know, traveling and stuff Just going out to eat That's probably the best part You know, we're like a family And stuff like that This is the video de despedida de Slim, ¿no? Cuando dice que va por su cuenta I'm just going out from what my true potential is But the time I have now I can focus on what I really want to do If I make it, I make it You know, if I don't, I don't But at the end of the day I still got this You know, back to fall on With Slim it's just You know, he feels his potential Surpase what he was able to do with the guys So we ended up doing one last Farewell run with Slim in Tallahassee We had all been through so much together Coming up from nothing El último partido en Tallahassee We had our differences at times But who doesn't? In that run, this was actually And I want you guys to really pay attention with this Because I know you guys have so many questions about Zach I mean, it was the most asked question On the last video What happened to Zach? Everybody's been wondering This one was kind of The beginning of the end Of Zach leaving as well He tore his MCL this run Slim and Scotty leaving Kind of broke everything up We were one And then once they left Hostia, se lesionó Zach También y se piró Hostia, Zach está con un trabajo normal y corriente O sea, es como fisioterapeuta Pues está bien Tiene su trabajillo Y quiere hacer cosas en internet De vez en cuando Está bien Allow him to do his thing I want to take this time to say I thought this story was worth being told So I'm telling it from our perspective You guys know there's two sides to every story And I want to say Matt and AK at Ball is Life Are good intentioned people People may not see eye to eye In business terms But that doesn't mean They don't trade in business They're always up front And well intentioned people Maybe one day we can all sit down And talk about things From their perspective But I just wanted to close part two out by saying There was no shady business done And I have respect Vale, bueno Pues digamos que no hay rencores De que se separaran Queda una parte Queda un vídeo más Que lo veremos en el siguiente vídeo Veremos el desenlace En el siguiente vídeo Gente Gente que estemos Que estéis viendo en Youtube Pues nos vemos en el siguiente vídeo Y veremos el desenlace De la Ball is Life East Coast Squad Vale, así que muchas gracias Dejar vuestro like Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.